Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos máximo rendimiento también en agua, nieve y también en calor, porque así funcionan los nuevos neumáticos todo tiempo de Goodyear y bueno, como sabemos los Goodyear Vector for Season 3 aportan una extra seguridad cada año, pero como lo logran, aquí explican en esta misma nota noticiosa su tecnología en esta misma página web Carandrever España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos existen muchos tipos de neumáticos, hay de verano, de invierno y los conocidos como todo tiempo que son válidos para circular por todo el año independientemente de la climatología y la región en la que se esté circulando y bueno, ante esta tesitura y para comprobar el nivel de conocimiento al respecto, Goodyear realizó un estudio en 8 países de Europa entrevistando a 4.000 conductores con el propósito de comprobar el grado de conocimiento dentro de esta materia y bueno, se llama encuesta de actitudes de conducción en invierno quedó patente que casi la mitad de los conductores de España, de donde es este mismo sitio web Carandrever España apenas distingue entre un neumático de verano, uno de invierno y otro de todo tiempo y bueno, solo el 46% estaba seguro de saber la diferencia entre la rueda específica de temporada, o sea, verano e invierno y los todo tiempo y bueno, cabe recordar que las autoridades españolas no exigen el uso de neumáticos certificados para invierno y toda la línea de la marca Goodyear, la Vector 4Season, posee un marcaje de invierno representado por la montaña de Tres Picos y el copo de nieve lo cual se habilita para conducir por condiciones de nieve sin necesidad de montar cadenas y bueno, precisamente este dibujo sirve para reconocer que el neumático es válido para usarse en la nieve y bueno, la ventaja del Goodyear Vector 4Season Gentry que es que proporciona un rendimiento integral sin importar en qué estación del año se esté y bueno, así las cosas, los conductores pueden estar seguros cuando abordan una ruta nevada o helada gracias a la certificación 3PMSF y a la vez tener agarre en seco más adelante y bueno, se basa dentro de tres puntos, tal y como explica Alexander Charis quien es el director técnico de Proyecto Invierno y Todo Tiempo MA para Turismo de la marca Goodyear y bueno, la primera consiste en los avances tecnología Snow Grip que proporciona un mejor agarre en la nieve gracias a la cantidad de laminillas especiales en el centro de la banda rodadura y bueno, gracias a esta se consigue mejorar un 5% la manejabilidad en nieve en comparación con su antecesor y bueno después, la tecnología Dry Handling que ofrece bloques reforzados de la banda rodadura y los hombros que reducen la deformación del neumático con cargas elevadas como sucede durante la conducción deportiva en el pavimento seco y bueno entre otras cosas, esto da como resultado un frenado en seco un 5% mejor en comparación con la generación anterior de neumáticos y bueno por último, este neumático llamado Vector Four Seasons Gen 3 mantiene el impresionante nivel de resistencia al AquaPlemy que es su antecesor mediante una tecnología llamada AquaControl durante un largo kilometraje e incluso cuando hay profundidad cuando la profundidad de la banda rodadura se va reduciendo y bueno esta está compuesto por ranuras innovadoras que optimizan la evacuación del agua durante la vida útil del neumático, eso explica el mismísimo Chiris y bueno para alcanzar este nivel de precisión y evolución los ingenieros probadores de la marca neumático multinacional estadounidense Goodyear trabajaron por 5 años para mejorar las características del premiado Goodyear Vector Four Seasons Gen 2 para ello recorrieron más de 320.000 kilómetros o lo que es lo mismo, 8 vueltas completas al mundo y bueno, todo ello acompañado con 36.000 horas de ingeniería y 3.800 pruebas de laboratorio hasta alcanzar el nivel deseado y bueno, este neumático también fue desarrollado para las furgonetas más populares dentro del mercado con dos aspectos bastante importantes los Vector Four Seasons Cargo que así es como se conocen permite mayor kilometraje y poseen un menor coste de mantenimiento y bueno, en total son 28 las referencias emitidas acerca de esta rueda que van desde las 14 a las 19 pulgadas y son perfectamente válidas para vehículos como por ejemplo la Ford Transit o la Mercedes Sprinter o el MAN TGE entre muchos otros y bueno, actualmente y hasta el próximo día 31 de diciembre hay una promoción por la cual los clientes que compren y monten neumáticos de la multinacional estadounidense Goodyear o de la británica Dallop que también pertenece a Goodyear en sus furgonetas serán premiados con una tarjeta de regalo de la petrolera española Cepsa por un valor de hasta 30 euros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!